¡Hola! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esto que se llama Siesta, Sofá Hablara, a nuestra banda, a nadie nos ve, muchas gracias por estar ahí siempre con nosotros. Bueno, les cuento, nuestro invitado de hoy, hombre, yo tengo que decir que ha puesto a bailar a medio Medellín prácticamente. Es responsable, bueno, entre comillas, de muchos despechos, de nuevos romances, pero sobre todo es un gran cantante, un gran músico y es hijo de esta tierra. Con nosotros, Fernando González. Maestro, ¿cómo está? Santi, Santi, gracias por la invitación. Si esta, Sofá Hablara y muchos rincones en la vida hablaran, sería otro cuento la vida, ¿no? Las canciones, más en las canciones que escribiríamos. Si uno pudiera escribir todo lo que ha hecho en la vida. Saldría mucho repertorio ahí, mucho. Maestro, para mí es un placer, tengo que confesarle que yo aprendí a bailar con sus canciones cuando estaba en el combo de las estrellas. ¿Sí? Sí, señor, yo aprendí, yo recuerdo las fiestas que pues hacíamos, en esa época eran fiestas en las casas. Correcto. ¿Cierto? Con la miniteca y toda la vuelta, ya no sé si es así, pero en mi época sí era en la casa y me enseñaron a bailar. ¿Y las tías? ¿Y las tías? Sí, señor, la tía me decía, salga a bailar, pero además que era como fácil. Maestro, ¿usted nació dónde? Yo soy paisa, aquí de Medellín. Sí, ¿de qué barrio? Villahermosa. De Villahermosa. La mansión, que no es ni Villa ni Villahermosa, pero ahí se llama el barrio. Ah, sí, hay un montón de barrios así, eso no hay nada que hacer. Maestro, ¿en su casa qué? ¿Había músicos? ¿Cómo era la cosa allá para que usted entrara en este mundo de la música? Sí, desde nuestros ancestros, los abuelos. ¿Ah, sí? Fueron evanistas y músicos, ambos paternos y maternos, y pues la vena musical vino ahí. Otros, mi papá, trompetista toda la vida, ya se pensó en el trompetista de los pamperos. Nosotros somos once hermanos, ya somos diez, de las cuales mucha gente conoce, que mi familia, Carlos Arturo, señor de Bolero, mi hermano mayor, seis mujeres, todas seis cantan espectacularmente, ustedes venimos de vena artística. Pero el hermano mayor, ¿cuántos se llevan de años? Diez años. O sea, usted lo veía al cantar. Claro, él, por ejemplo, era uno de los que compraba la música de Roberto Ledesma, de Felipe Pirela, de Rolando la Serie. Entonces yo nací, yo crecí escuchando mucho del Bolero, también era muy seguidor de los blancos de Venezuela, de billos, de melódicos, entonces yo crecí también con ese gusto hacia la música tropical, pero más de Venezuela, entonces son gustos que uno se ha dado. Es que esa era una época en que se escuchaba mucha música de allá, ¿no? Sí, en Venezuela. Sí, sí. Y definitivamente también en mi repertorio también participo con el Bolero, entonces me gusta mucho el Bolero y la parte romántica en la música tropical. Y entonces, ¿cómo, en qué momento decidís vos como, va, que voy a caer a la música? Lo mío es la música. Bueno, recuerdo que mi papá y dos hermanos más, Carlos Arturo y otro hermano, trabajaron en un hotel en la ciudad de Medellín y ellos tenían una agrupación musical a ella. Y el otro hermano mío pues se enfermó, entonces Carlos Arturo, buscando el reemplazo para él, para mi hermano, no encontró porque en esa época Medellín Nocturno era en vivo, por todas partes era música en vivo. ¿Era puras orquestas en vivo? Pura orquesta en vivo, entonces él nunca encontró un reemplazo. Y se quedó mirándome a mí y me dijo, véalo, aquí está el reemplazo. ¿Y usted ya cantaba ahí o no? No, no, yo ya cantaba en la casa y todo, pero en público, menos en escenario. No, 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 no. Eso le dije yo, no, no, yo voy para hoy. No, no, yo voy. Entonces, me colocaron el uniforme de mi hermano, me quedaba grandísimo incluso, pero igual así fui, me fui como los perros en mí. Sí, muy mal. En esa época estaba una agrupación peruana, vas a perdonarme ahora, no resisto. Suave se llama canción. Y era muy difícil para mí cantar esa parte, entonces me desafinaba mucho y mi papá y mi hermano, que hubo que estar desafinado, pilas, que mucho cuidado. Bueno, al otro día me fui a la casa, se grabó el show, ya hice yo, estudié todo lo que había hecho. Al día siguiente fui como si ya llevara un tiempo en la orquesta, pero ahí es donde nace el que yo llegué. Yo soy cantante por accidente, pero por el accidente, mi hermano, que fue que se accidentó. Y entonces me tocó hacer el reemplazo y ahí se me siguió Fernando González. No. Soy cantante por accidente. Soy el accidente de mi hermano. Y entonces usted siguió ahí y ahí para allá. ¿Eso fue en qué año? Eso fue en el año más o menos en el 79, 80. Entonces, la orquesta siempre acompañaba al artista. Sí. Cuando ya mi hermano vino de la incapacidad, entonces yo ya le dije a ellos que me quería caer en la orquesta. Y me dijeron, no, aquí no hay sueldo para pagar los teles, no importa. No hay cupo. Cupo sí hay, pero no hay billete para pagarte. Entonces yo le dije, no, no importa. No me paguen, yo me quiero caer aquí. Estuve en la orquesta un año más aproximadamente. Y allí aprendí a cantar, a hacer voces. La escuela de cantar uno de todo, qué salsa, qué bobolero, qué pasodoble en esa época. Sí. Tropical, de todo cantaba yo. Entonces, fue una escuela muy buena porque con mi hermano Calo Arturo y mi papá. Y todos ellos me decían, ojo, con la segunda voz, esto se hace así y así, la tercera voz, que era más difícil. Entonces aprendí muchas cosas allí. Fue mi escuela y mi universidad. En ese año que trabajé gratis allí con ellos, fue maravilloso. ¿Y de ahí pasas a...? De ahí pasé, recuerdo que estuve con los hermanos Martelo Junior. Sí. La orquesta de los Martelo Junior. Pero allá dijiste lo tuyo, ya me dedico a esto. Sí, yo ya, ya, ya esa mena artística fluyó. Ya. Y de por aquí es lo mío. Yo creo que de no haber sido cantante, yo hubiese sido ingeniero civil o... Yo estudié delineante arquitectura. Ah, ¿sí? Y entonces también trabajé en oficinas con arquitectos, con ingenieros y... Y de por aquí me voy a enrolar yo también. Aparte de la música, estudié otra carrera. Sí. Pero la música me absorbió totalmente, me absorbió. Entonces ya, con el hermano Martelo Junior, le estoy también como un año algo. Ya de brinquear la orquesta de Germán Carreño, que fue cuando empecé a grabar. Primera canción, Boga Barquero, que fue el primer éxito en la voz de Fernando González. Era en el acetato, el LP. Y de ahí ya, pues, ya con Germán Carreño hice dos, tres, cuatro éxitos. Estuve cinco años y medio en la orquesta. De ahí ya pasé al combo de las estrellas, donde estuve 15 años, donde se hicieron muchos éxitos. Ya ahí pasé a realizar mi propia empresa, Fernando González. Entonces se me pasó, ya me acabó el programa prácticamente. Se me acabó el programa. Fernando González y el combo que nota. Se me acabó el programa. Yo iba recorriendo las cosas, pero ya el maestro lo... Ahora yo qué pregunto. Bueno. Ampliemos, ampliemos. Entonces, Germán Carreño, listo. Se está ahí, ¿duró cuántos años? Cinco años y medio. Cinco años y medio. Sí. ¿Y qué, lo llaman para decir, venga, estamos armando una orquesta o ya estaba armada, que fue el combo de las estrellas, como fue la cosa ahí? Estaba en el momento con el hermano Martelo Jr. Incluso uno de los hermanos Martelo fue que me dijo, Fernando, hay un personaje que viene, él trabaja en el combo de las estrellas, Germán Carreño, está en los Estados Unidos y quiere venir a Medellín a realizar una orquesta tipo villos melódicos. Entonces, yo te recomiendo a ti, quieres estar en la orquesta. Y a mí me fascina trabajar con orquesta, con Big Bang, me fascina. Entonces, yo le decía, bueno, pues, si las cosas se pueden dar, me gustaría. Vino Germán Carreño, me hizo la audición, estuvimos haciendo unos ensayos, pero la orquesta no existía en el momento. Era dar el primer paso, que era grabar una canción que la grabé el 28 de diciembre del 82. Fue esa idea que grabé la canción Boga Barquero. Y ahí, a partir de ahí, el tema pegó, entonces se montó la orquesta en el 83. ¿Y cómo hacían en esa época para que pegó radio? Pura radio, ¿cierto? Sí, era pura radio. La televisión era muy escasa, pero sí era pura radio. Tenían que ir a las emisoras y a cantar allá. Total. Mover el disco, ¿no? Total. Sí. Ahora ya era un poco más fácil por la cuestión, entre comillas, de la tecnología. En el Combo de las Estrellas... Qué fácil. Yo no sé cuántos éxitos tiene el Combo de las Estrellas. No, es que... O sea, eso son un montón. En la fundación del Combo de las Estrellas en el año 75. Ahí estaba Jairo Paternila, que era la voz líder en esa época. ¿Cómo así que año 75? No me daban... En el año 75... No, cuando nace el Combo de las Estrellas. Sí. No Fernando González con el Combo de las Estrellas, ¿Así ya estaba armada? Claro. Desde el año 75. Y yo ingresé en el 89. Ah. Entonces... ¿Cuándo nacional quedó capo de la Copa de las Torres? Es como un chascarrillo para meterlo ahí. Entonces, nace el Combo de las Estrellas con Te lo juro yo. Mira que te llevo dentro de mi corazón Por las alucitas de la madre mía. Era... El estilo de la agrupación era flamenco tropical. Muchas canciones grabó Jairo Paternila que eran aire flamenco. Sí. Y las convertía en tropical. Entonces, tenía ese aire flamenco tropical. Entonces, Jairo... Cuando ya fallece Jairo, en el año 89, ahí me llaman a mí. Ya la orquesta lleva un recorrido de 14 años. Ah, ok. Y ahí comienzo yo, ya con el estilo de Fernando González, que es romántico tropical. Ah. Y ahí nace... ¿Qué nota? Ahí nace qué nota. El qué nota nace de... Yo lo tomo, lo adopto de... De Jairo Arroyo, que él decía... ¡Pelota! Decía así con la misma intención rasgada. ¡Pelota! Y yo también decía así lo mismo, pelota. Pero yo decía... Pero como que pelota. Esto es lo que es una nota que la gente goce con lo que uno hace. Sí. Que se aprenden las canciones. Entonces, es una nota musical. ¿Qué nota que la gente disfruta lo que uno hace? Entonces, yo cambié de pelota a qué nota. Sin saber a qué ese grito iba a ser... Iba a ser mi grito de batalla, mi... No, es que uno cantaba las canciones, las bailaba y también la metía en el qué nota. El qué nota, sí, sí. Y uno caía en la nota también. Sí, sí, sí. Entonces, todo eso fue dando y ahí... ¿Cuántos años? 15 años con el cumbre de las estrellas. ¿Y qué? ¿Se fue por el país? No, 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 eso fue una cosa brutal. Es decir, nosotros teníamos una, dos y hasta tres giras por año, en el año, a los Estados Unidos y Canadá. Claro, donde están los colombianos y... Toda esa camada de esa época, todo el que salía de Colombia para otras latitudes, ahí estaba el colombiano que empacaba el EP o los CDs, lo empacaba en sus maletas, viajaba, llegaba allá a las discotecas y le decía al DJ, ve, colócame esto que es lo que está sonando en Colombia en este momento. Colócame esto que yo soy de Medellín y eso es lo que suena en Medellín. Entonces, así fue como... Fueron promotores nuestros fanáticos, fueron promotores porque llegaban a esas latitudes y hacían colocar la música nuestra. Pero mira que con el paso de los años, yo ya llevo, en el combo que no te llevo ya, 17 años y medio. Y percibo que la juventud de por hoy está loca con Fernando González, con toda esa música de antes. O sea, ¿vos sentís que estaba volviendo esa música o cómo? No, yo siento es que... Pero cuando se dice loca, ¿es qué? Lo que es todo el que se va a casar tiene que ir con Fernando González. Y la canción Esposa Mía, de mi gran amigo Jorge Gragales, esa canción Esposa Mía es la que todas las novias y los novios quieren bailar, abrir el baile con esa canción y tener la voz original a Fernando González en esa fiesta. ¿Pero me parece genial? No, yo estoy maravillado, estoy maravillado. Al cabo del tiempo decir, estoy viviendo mi mejor época de mi carrera, que son 40 años ya, estoy viviendo mi mejor época de mi carrera. O sea, hoy puedo decir que está viviendo el mejor momento de mi carrera. El mejor momento de mi carrera. Te lo aburro que así es. Venga, y esa transición de salir del combo de las estrellas y decir, bueno, yo creo que es momento de montar lo mío. Eso no es tan fácil, tomar esa decisión no es tan fácil porque de alguna manera usted estaba en un lugar cómodo, le está yendo bien, ¿qué necesidad de ir a arriesgarse a armar un rancho aparte? A ver, homen, lo que yo viví en el combo de las estrellas fue maravilloso. Fue una experiencia muy linda. Tengo un grato recuerdo que quedó en mi corazón. Yo vivo un divorcio ahí, en esa situación ahí, en esa transición, vivo un divorcio. Es una cosa muy dura, muy dura para mí. Me costó muchas lágrimas, pero que igual ya era otro ciclo que se cumplía y que había que emprender una nueva empresa. Y nos retiramos nueve elementos del combo de las estrellas y realizamos el combo que nota. Ah, ya tengo más curiosidad sobre eso, pero ya volvemos.